Con buen pegue iniciaron los contendientes esta lucha por la Fortaleza y por el ACV 1-0. Están arriba y es hora de las chicas por las famosas Nona González y por las contendientes Claudio Martínez. Atletas del Exatron, ¿listas? 3, 2, 1... Inicia el Exatron para estas 12 mexicanas. La jornada de ayer fue dramática para Londra. Se deslocó el dedo anular de su mano derecha, pero ahí mismito como se lo deslocó, el médico lo puso en su lugar. ¡Venga, Nona! Y terminó siendo protagonista. ¡Vamos, Nona! ¡Eso! Con una victoria. Ahí está aventándose en el agua Londra González. Claudio la sigue muy de cerca. Van a llegar a la plataforma Chuy y Carlos apoyando a ambas. ¡Corre, vamos! ¡Corre! Cabe destacar que también Nona se llevó el ACV la última vez que ambos equipos batallaron por él. En una jornada que fue muy negativa para Nona. Había perdido toda su carrera, salvo la última, en la que cosechó el mejor tiempo. Y luego a los postres sonrió con el vehículo. De California, de México, para los Estados Unidos. Ahí está en la viga. Claudio no quiere quedarse por detrás representando a Texas. Manivela contra la presión de agua Londra González. ¡Vamos, Nona! ¡Vámonos, Nona! Se refrescan las dos porque las temperaturas están bastante altas. Cerca de 100 grados Fahrenheit. Alondra ya va a descender a la arena. Claudia hace lo propio. Ya están en la zona de la puntería a colocar los tótems en las torres. Bueno, Nona, bueno. Bien, Nona. De dos en dos, de dos en dos. Momento decisivo. Siempre lo he dicho. No importa qué tan rápido hagas el circuito si en la puntería fallas. Ya lo coloca Nona. Todos. A Claudia le queda uno. Ya lo está colocando Claudia. Eso, delicadeza. Llegó la hora de los sacos y a tumbar los tótems sin que caigan las torres. Un tótem para Nona. Dos. Claudia el primero. Tres para Nona. Le quedan tres a Londra. Claudia responde con una más abajo. A uno de la victoria está Londra González. Apunta, lanza. Nona no cayó. Esto lo puede aprovechar Claudia. Le quedan dos a Claudia. Dos sacos tiene a Londra. Lanzanona. Victoria para Londra González. Uno a uno está la pizarra a su tiempo. Uno cincuenta y ocho cincuenta y siete. Este circuito creo que a todos los contendientes nos gusta. Es especial para nosotros. Así que haz lo tuyo. Aprovecha tu velocidad y aprovecha ese control que tienes con tu brazo. Acuérdate que aquí subes y vuelas. Ya no tienes que hacer nada más. Correr. Ya ni se acolaron. Corre como el viento. Tiro al blanco. Eso. Tercera carrera de la jornada. Segunda para los caballeros. Uno a uno la pizarra. Fernando Lozada por los famosos. Y Emanuel Jaques por los contendientes. Atletas del Hexatron listos. Tres, dos, uno. Inicia el Hexatron para el dominicano y para el mexicano. Cinco victorias en sus últimas seis pasadas para Fernando Lozada. Récord de catorce victorias y siete derrotas ante Plátano Power. Ha sido muy consistente Fernando. Emanuel ha sido algo irregular y necesita ahora más que nunca conseguir regularidad. Considerando que de a poco este grupo se irá reduciendo rumbo a la semana final. Y quiero agradecerles a todos por su mensaje de apoyo. En este regreso a las arenas para mí lo extrañaba. Y lo extrañaba por supuesto a todos y cada uno de ustedes en casa. Gracias por el apoyo. Manivelas. Ahí están empujando las paredes muy pero muy parejos. No, cayeron las cubetas de Emanuel. Debe regresar y esto lo está aprovechando Fernando que un día llega a la zona de tiro. Ya cayeron las cubetas para Emanuel. Muy bien. Tengo tiempo, pongo esos dos ahí más a ver. Colocar. Tranquilo. Tranquilo Ferchí. Tranquilo, papi, vamos. Los tótems. Ahora los dos. Cuatro colocados para Fernando Lozada. Le quedan dos. Ahí está Fer. Hoy la lucha es por la fortaleza y por el SUV. Hoy el SUV tendrá dueño. Fer. Cae un tótem. Va por el segundo. Ahí está el segundo. Emanuel primero abajo. Dos para Emanuel. Tres para Fernando. Le quedan dos a Fernando. Una más para Fernando Lozada. Emanuel reacciona. Punta Fer. Lanza. Fernando Lozada. Con la victoria. Seis victorias. En sus últimas siete pasadas. Su tiempo. Uno, veintinueve, doce. Primera carrera para las chicas en esta segunda ronda de emparejamientos. Tres a tres por los famosos Yamilet Peña. Segunda pasada perdió en la primera y por los contendientes va a debutar Verónica Velasco. Atletas del Exatron listas. Tres, dos, uno. Luchan por el SUV, por la fortaleza. Buena ya, buena ya. Pasos largos. Una carrera en donde seguramente Yamilet será más rápida, pero Verónica ha demostrado que su verdadera fortaleza radica en la puntería. Muchos atletas en el Exatron de Estados Unidos han hecho historia a través de este recurso. En la primera temporada, por ejemplo, Kenny Ochoa llegó a la final valiéndose más de su puntería que de la velocidad, Martibel Payano en esa primera temporada. Carla Cortijo. Eso, Yamilet. Chicas que a lo mejor no eran rápidas, pero eran precisas en la puntería. Y esa es la historia de Verónica. Ya Yamilet va a llegar a la viga. En la parte de atrás del circuito está Vero. Se avienta por el tobogán. Yamilet ya va a llegar a la viga. Muy bien. Métale allí, Vero. Métale allí. Métale ritmo aquí. Buscando el cuarto punto ambas. Y acercar a sus equipos. Tanto a la fortaleza. Dale ritmo. Dale ritmo. Cómale, Chuby. Va bien, va bien, va bien. Ya. Vero sin pausa, pero sin prisa. Yamilet Peña. Ya cayó el agua. Se fuerza para no caer. Y va a llegar primero a la zona de giro. Colocar los tótems. Va Vero girando a la manivela. ¡Vero! ¡Vero! Claudia apoyándola a los orejos. Tenemos que tener cuidado cuando lanza los tótems. Yamilet. Ya coloca los tótems. Yamilet. Respira y que tu brazo termine ya. ¡Venga, Vero! ¡Métale! Ahí está Verónica. Acercando a los tótems. Va Yamilet. Lanza. Venga, venga, venga. En blanco Yamilet. Momento. La cayó una para Yamilet. Tú puedes, Vero. Nada. Ahí va Verónica por su primer tiro. Dos para Yamilet. Busca, busca, busca. Lanza, Vero. Falla. Yamilet ya tumbó tres. El tiro no se le da a Vero. Apunta. Lanza. Falla. Yamilet a tres de la victoria. Tres del cuarto punto para los famosos. Ahora está a dos tótems. Respira. Respira que tienes tiempo. Se le vino a la torre completa a Vero. Va Yamilet. ¡Lanza! Yamilet Peña. Con la victoria para los famosos. Cuatro a tres. Se van arriba a su tiempo. Dos cero cinco cincuenta y tres. Tercera ronda de emparejamientos en este jueves de lucha por la Fortaleza y por este SUV. Que pase lo que pase. Hoy tendrá un dueño. Seis y cuatro ganan los contendientes y los caballeros van a iniciar esta etapa por los famosos Fernando Lozada y por los contendientes Elías Tirado. Atletas de Alex Atletas de Alex Atron listos. ¡Claro que sí! Tres, dos, uno. Dos victorias para Fernando en esta jornada. Una para Elías. De hecho, inició la jornada frente a Tommy Ramos. Descansó en la ronda anterior. Esta es la tercera pasada para Fernando. Recuerden las ausencias por los famosos. Nipul Hauter con una lesión en el cuello. Y Alejandra Lara por una hernia lumbar. Avanza Fernando. Avanza también el terzamborico a los dos. Están en el tobogán. Ya lo superó hace rato Fernando Lozada. Va a llegar a la viga. Fernando buscando encaminar una remontada para los famosos remontadas que ya hemos visto en esta temporada. Ahora la soga, Fernando. Cayó el agua. Cae también el agua de Elías Tirado. Ya están llegando a la zona de la pondería. A Fernando le ha ido muy, pero muy bien con esta puntería. Y recuerden que tiene siete victorias en sus últimas ocho pasadas. Récord personal de Fernando ante Elías. Seguro, venga. Es de 16. Eso, seguro, seguro. Victorias por 22 derrotas. Falla Fernando. Se le viene la torre. Debe rearmarla y esto lo puede aprovechar Elías. No caen los tótems para Elías. No está aprovechando la ventaja. Tira el tótem. Falla Elías Tirado. Y así es. Exatron Estados Unidos. Es como una moneda al aire. Fer con otra oportunidad para enmendar su error. Cae un tótem rojo. Viento, San. Todas las empanadas. Quedan cinco. Cayó el segundo. Las empanadas. Va por el tercero. Elías todavía debe buscar los sacos. Y ahora todo puede cambiar para Elías. Cae un tótem. Cae el segundo. Va por el tercero. Cae el tercero para Elías. Se fue adelante. Elías Tirado a dos de la victoria. Responde Fernando Lozada que no quiere quedarse atrás. Elías Tirado falla. Fernando lo tiene. A dos. Fernando está a uno. Apunta Fer. Lanza. Fernando Lozada. Otro dramático cierre. Victoria para los famosos. Tercera para El Mexicano. 6 a 5. La pizarra a su tiempo. 2-0-2-51. Carrera número 12 del día de hoy. 6 a 5. Están ganando los contendientes. Turno para las chicas. Por las famosas Alondra González. Y por las contendientes Verónica Velasco. Atletas del Exatron listas. 3, 2, 1. Tercera pasada para Nona. Segunda para Vero. Nona con una victoria. Una derrota. Su más reciente derrota fue ante Denny. La bala cayó un hockey. Se le cayó la pelota. A Verónica la debe colocar. Mientras que Vero cayó a manos de Yamilet Peña. Atención porque en este momento la chica más rápida es Alondra. De los famosos. Eso quiere decir que si ganan los famosos y sigue siendo la más rápida, podría llevarse hoy el segundo ACU de la temporada. Muy bien, pero venga, sígueme. Hasta el final, venga, vamos. Las chicas más rápidas de los azules también tendrán su oportunidad siempre y cuando ganen. Denny es la más rápida. No ha ganado ACU de esta temporada, pero cuando participó en la segunda temporada de Exatron en Estados Unidos. Respira, respira, respira. Sí tuvo la oportunidad de llevarse un ACU de. Ahí está cayendo el agua para Alondra. Se levanta. Va a descender. Debe girar la manivela a toda velocidad y ya en la zona de tiro está Nona. Va a colocar los tótems. Vero. Muy bien. Lista la manivela. De dos en dos, venga. Tropiza un poco, el agua la hace tropezar. Alondra González ya tiene una torre lista. El estadero. No, ahí puedes moverla un poquito a la plataforma. Todos los tótems en posición para Alondra. Pues cada tiro cuente, eh. A lanzar los sacos. Quiere poner el marcador 6 a 6. La futbolista. Tranquila, tranquila. No tanta parábola. Acá hay un tótem. Colocando los tótems, pero. Apenas lleva uno. Ya son dos rojos. Tres rojos, le quedan tres a Alondra. Venga, se quedan cinco. Se quedan cinco. Va Vero por su primer tiro. Falla a Nona. ¡Eso! A dos de la victoria, Alondra. Venga, venga. Va Verónica. Buscando tumbar el segundo tótem. Ya lo tumba. Responde Nona. Apunta. Nona, victoria para Alondra González. La segunda victoria del día. 6 a 6. La pizarra a su tiempo. 2-0-1-24. 7 a 6 el marcador. Están arriba los contendientes a tres puntos de ir a la fortaleza. Y luego ver quiénes son los más rápidos para seguir luchando por el ASU y por los famosos. A continuación, Yamilet Peña y por los contendientes Claudia Martínez. Atletas en el Exatron. ¿Listas? 3, 2, 1. ¡Vámonos! Ahora sí, Claudeca. Tercera pasada para Yamilet. Como lo dijo, una victoria y una derrota Claudia. Segunda pasada, una derrota el día de hoy. Bien, Yamilet. Vámonos. Al concluir Exatron, Estados Unidos. 9-8 centros en Eti. Luego. Enemigo. Enemigo íntimo. Porque las mejores series de la televisión hispana en los Estados Unidos están en Telemundo. De cabeza están llegando las dos a la alberca. Segunda etapa de nado. La tercera etapa será la más larga. En este momento deben superar los obstáculos en lo alto de la plataforma. Y están las dos, muy parejas. ¡Yé, Yamilet! Tobogán a nadar ahora hasta la viga. ¡Vámonos! 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 A desfilar por la viga. Ya se están acercando a la pared. Yamilet. ¡Eso! Muy bien, Claudio. Cierta pintaja. ¡Metele, metele! Girando a la manivela. Ahí se está recuperando, se está respondiendo Claudia. Ya está acechando a Yami. ¡Hala la soga! Cayó el agua de los baldes. Cerrojos también de los baldes. Y aquí en esa espera, Claudia empareja las cosas, pero luego tropieza. Esto lo aprovecha Yamilet para llegar primero. A colocar los tótems. Todos se resolverán en la tercera ronda, bien sea con un ganador. Tras una carrera individual o un duelo de relevos. Ambas posibilidades están latentes. Tótems colocados para Yamilet. A derribarlos ahora, también para Claudia. A Miami. Pasa Claudia un tótem abajo, también para Yami. Claudia, dos. Yami, dos. Yami, tres. Claudia, tres. Cuatro para cada una. Cinco para Yamilet. Cinco para Claudia. Fallan las dos. Era el cierre definitivo. A ver quién lleva primero y la boda. A ver quién maneja mejor la presión. Claudia falla. Yamilet. ¡Yami, led! Con la victoria, otro final emocionante. En este jueves de Fortaleza ISUV. Siete a siete el marcador. El tiempo para Yami. Uno cincuenta y cinco cero uno. Aficionados del Hexatron, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube aquí abajo. Y si quieren revisar más contenido y más videos, aquí y aquí los van a encontrar. Recuerden, Hexatron, Estados Unidos, de lunes a viernes, 7, 6, centro por Telemundo. Y los domingos de eliminación a la misma hora.